Se llevó a cabo la quema de 700 kilos de droga en Doxut, tiene que ver con varios procedimientos, hubo autoridades en derecho a Sergio Berni. El operativo se llamó Araucaria y cabe destacar que el valor de la droga puesta en Europa se estimó en más de 38 millones de dólares. Toda la droga incautada fue incinerada en hornos especiales de la localidad de Doxut en la provincia de Buenos Aires. Hay casi más sustancias para preparar casi 10 millones de dosis de Paco. Sacar de circulación 10 millones de dosis de Paco es un trabajo muy importante que requiere, como decíamos recién, no solamente la capacidad investigativa de la Policía Federal, la Policía Bonaerense, sino la capacidad de acción y las herramientas que nos otorga el Juzgado Federal de Morón, el doctor Salas, como el doctor Jorge Rodríguez, para poder avanzar, para poder investigar y dar como este resultado. Por eso la lucha contra la droga es muy importante, pero muy muy importante el trabajo en investigación y el trabajo que se hace en conjunto.